¡Suscríbete al canal! Y Raimundo King de la Rosa en primera y segunda fórmula respectivamente por México al Frente integrada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano van Mayuli Martínez Simón y Junián Ricalde Magaña por la malograda Alianza Juntos Haremos Historia conformada por Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo irán Maribel Villegas Canché y José Luis Pech Vargas. En cuanto a las diputaciones federales, por el Distrito 01 con sede en Playa del Carmen, por la Alianza Todos por México competirá Leslie Hendrix Rubio, por México al Frente Miguel Ramón Martínez Sueta y por la Alianza Juntos Haremos Historia Adriana Teisier Zavala. En el Distrito 02 con sede en Chetumal, el PRI Partido Verde y Panal postularon a María Jadad Castillo, el PAN PRD y Movimiento Ciudadano irá con Luis Torres Llanes, mientras que Morena Partido del Trabajo y PES designaron a Patricia Palma Olvera. Para el Distrito 03 de Cancún, Ana Patricia Peralta de la Peña va por Todos con México, Carla Romero Gómez por México al Frente y Gregorio Sánchez Martínez por Juntos Haremos Historia. Finalmente por el Distrito 04 con sede también en Cancún, competirán Candelaria Ayuso por el PRI Partido Verde y Panal, Gabriela López Fallares por el PAN PRD y Movimiento Ciudadano, mientras que Jesús Polmo va por Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Gracias por ver el video.